Con 50 minutos, estamos ya con el bloque económico, Valeria Fuertes, como todo lo dice, está con nosotros y ya hay una proyección de macrocónsul respecto al índice de crecimiento económico este año. Valeria, ¿qué tal? ¿Auspicioso o no? No, lamentablemente son cifras lamentables, son cifras ya negativas. Carlos, Joana, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes, un saludo por supuesto al público de RMP en radio y televisión. De hecho, nuestra compañera Guadalupe Gamboa, periodista de la sección de Economía, tiene más detalles al respecto. Adelante, Guadalupe. Buenas tardes, ¿qué tal? Directo en directo. La economía peruana no solo no crecería lo que se esperaba, sino que podría cerrar el año en rojo. Así lo advierte un reciente reporte de la consultora Macroconsult. Hace unos momentos terminó la conferencia en la que el economista y gerente general de Macroconsult, Elmer Cuba, explicó que la producción nacional caería a uno de sus niveles más bajos en 25 años. Escuchemos. Lo que nosotros tenemos calculado en Macroconsult para este año es una caída del PBI total agregado en el año de 0,2%. Eso ya incluye, ¿no es cierto?, una breve temporada en la segunda parte, ¿sabes? Si es que esto no ocurre, no, estamos hablando de una caída más pegada al 0,3, 0,4% del producto en el año. Cuba precisó que entre julio y septiembre se habría visto la mayor caída en la economía, que sigue golpeada tras el impacto de las protestas, los fenómenos climáticos y la suspensión de la primera temporada de pesca. Solo por la paralización de la temporada de pesca se estima que se perdieron 1.500 empleos al mes y 1.400 millones de dólares en exportaciones, afectando principalmente a las localidades de Chimbote y Chicama. Directo, en directo, RPP Noticias. Muy bien, ahí está. Entonces, este resumen que presentaba Guadalupe Gamboa es una presentación que el día de hoy tuvo lugar por la mañana de Macroconsult, que es una consultora importante a nivel nacional. Y esto va en línea y me parece que es la primera vez que una consultora ya no pone la cifra en azul, sino en rojo. No vamos a aprobar el examen este 2023 en términos económicos, sino vamos a jalar. El Banco Central de Reserva decía que íbamos a crecer 0.9. El Banco Mundial la semana pasada también estuvo Guadalupe Gamboa en esa conferencia, decía 0.8. Había una consultora que mencionaba 0.4% de crecimiento saldamente. O sea, siempre al ras del suelo, al ras del 0%. Pero es la primera vez que Macroconsult Agar dice vamos a caer 0.2%. Hay términos acá, hay factores para que el oyente y el televidente lo puedan entender. El fenómeno, el niño ha golpeado y estamos viendo ahora los efectos que esto está arrastrando. No hubo temporada de anchoveta, no hubo temporada de pesca y se prevé que para el segundo semestre solamente haya una mínima actividad. Esto está golpeando, digamos, la harina y la exportación de aceite de pescado, que es importante. El día viernes por la tarde y noche, el ministro de Economía y Finanzas estuvo en el Congreso de la República y cuando se le consulta sobre el desempeño económico, él me parece que ya con un poco de realidad dice agosto no va a ser un buen mes para el desempeño económico de nuestro país. Hay un deterioro en la economía, más o menos por la línea en la que iba el Banco Central de Reserva. ¿Qué se esperaba hace un par de meses o tres meses, Carlos y Joan, amigos de RPP, que a partir de julio, porque es lo que había mencionado el ministro de Economía, ya la economía peruana iba a levantar cabeza y se iba a ver en cifras positivas. Lamentablemente no va a ser así. Julio nos dio una cachetada a todos con una caída de 1.19% y probablemente agosto también veamos una cifra lamentable. ¿Cómo me va a golpear eso, Valeria, a mis bolsillos? De repente a la capacidad de ahorro. Nos va a golpear a todos claramente, porque si no hay un crecimiento por encima del 5 o 6%, no vamos a cerrar las brechas de pobreza, que lo que mencionan los analistas es que este año la pobreza va a golpear y va a crecer, no a 27 como lo tenemos ahora, sino a 30. Y el 2024 nos va a venir peor. Sí, pero quizá ahorita los oyentes, los televidentes se preguntan, entonces, ¿por qué las cifras, digamos, medio positivas o en un intento de sonrisa del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva? El Banco Central de Reserva es más realista, me parece, que el Ministerio de Economía y Finanzas. Se entiende que por el perfil, digamos, de un ministro tiene que ser optimista, pero bueno, hay un punto en el que optimismo te puede cegar, ¿no? Y me parece que lo que ha pasado el viernes con el Ministro de Economía en el Congreso ha sido una dosis de realidad, porque el Ministro reconoce que en agosto no va a ser o vamos a ver un deterioro. No va a haber crecimiento económico este año probablemente, y de acuerdo a las cifras va a ser así, pero no va a haber empleo, no va a haber ingresos y lamentablemente vamos a tener esta mochila pesadísima de una pobreza alta, ¿no? Tú hacías referencia, Valeria, con mucha certeza a lo que había manifestado el Ministro de Economía con respecto a lo que podría haber sido julio, ¿no? El posible incremento que no se dio. ¿Eso es solamente puro optimismo o es que había otros factores, no sé, internos o externos, al margen del fenómeno del niño que pueden haber influido en esto? El fenómeno del niño está, digamos, jalándonos un poco la alfombra, un poco para que el televidente y el oyente lo puedan entender. Estamos viendo los efectos porque está golpeando a la pesca, que lo que ha mencionado, lo que hemos visto en lo que va del año es que está en cifras negativas, pero además ni siquiera se ve, digamos, un plan por parte del Ejecutivo, del Gobierno, para tratar de salvar y sacar este barco a flota. Es la tasa más baja con esa proyección de macrocónsula, más baja en los últimos 25 años sin contar pandemia. O sea, no es poca cosa lo que vamos a ver este 2023 en materia económica. Clarísimo. Valeria Fuertes, muchas gracias por el comentario económico, bastante claro, bastante realista. ¡Gracias!